hola qué tal amigos buen día por aquí cesar ladines de lima perú fíjense estoy en otc 50 demos de mi cocción fíjense lo que habíamos visto en mi anterior vídeo no se recomienda pues principiante está empezando no se recomienda operar cuando las velas están muy cerca de la 144 si no tienes el conocimiento correcto la práctica correcta en la estrategia de rompimiento de los niveles 0 100 sin embargo la práctica como dice te va dando luz te va dando más visión fíjense como aquí vemos que la media móvil de 7 está yendo a la baja y al igual también la 17 entonces la entrada sería aunque la 144 está lateralizado pero en que nos apoyamos aquí aquí en el rompimiento del macb que cruza la línea señal el azul cruza la roja hacia abajo entonces las razones de la baja y fíjese que estamos en vela de un minuto y se gana vela de un minuto al vencimiento de un minuto fíjese aquí esta vela rompe rompe y la siguiente se inicia aquí hace un retroceso al 69.8 inclusive hasta el 7 y baja ganada pero esta misma rompe la 100 si hubiera sido vencimiento de un minuto rompe la 100 la siguiente nace aquí y hacia abajo ganada así es como podemos aprovechar esta bajada inclusive el rompimiento de la 144 rompe y otra operación nace esta vela aquí sube rechaza ganada entonces teníamos aquí tres operaciones y esto es lo bueno de este tema aquí lo que podría ocurrir es que el cruce aquí la macb se produzca al final de la barra central del macb y ya se está acabando la fuerza bajita por así decirlo porque va a ser una pequeña corrección fíjese que no logró romper el fractal aunque nada está dicho, ahí puede quebrar también nada está dicho podría quebrar no, fíjese, ahí rompió el fractal entonces va a prolongar un poco más la bajada pero si se hubiera roto aquí el magnit y estas velas terminaban y empezaba a crecer verde hacia arriba entonces iba una operación hacia la alza, es muy importante hacer back testing back testing, fíjese aquí como rompe el macb, está lejos de la barra central, rompe justamente cuando esto está terminando fíjese aquí las barritas pequeñas están desapareciendo y rompe y crece una, crece una hacia abajo no, entonces fíjese como baja esto, baja, baja, únicamente ustedes van a decir oye pero es en contratendencia, claro, solamente estamos haciendo back testing para los que les gusta operar también apoyándose de la media exponencial de 7 no, ese sería un, una comprobación de poder operar en contratendencia a corto plazo no puede ser a largo plazo porque no se sabe esto hasta donde va a rodar pero tomamos en cuenta de que siempre que quiebra aquí y aquí llega a cero va a ocurrir una bajada y lo más lógico es hacer lo mismo pero a favor de la tendencia fíjese aquí y se recomienda que esto esté alejado pero se da también cuando está cerca aquí está cerca por ejemplo, aquí rompe el MACD y rompe hacia arriba, aquí empieza a crecer y aquí está bajando hasta la parte baja, desaparece y empieza a crecer, entonces aquí hay una entrada 1, 2, 3, todavía rompiendo el 17, 1, 2, 3 velas o un minuto como ustedes puedan ir practicando es interesante ¿no? cuántas cosas, cuánta información nos puede dar el mercado lógicamente, ahorita estamos sin volumen pero el volumen nos ayudaría mucho a ver, a evitar los loss por ejemplo, aquí está la bajada y es una bajada que está iniciándose y la separación de las velas es corta, aquí es larga, pero aquí es corta, aquí es complicado operar en contratendencia ¿no? a un minuto, siempre en contratendencia es complicado, aquí por ejemplo hace un cruce el MACD, aquí las barras del nivel cero del MACD cambian del bajista al alcista pero no tiene fuerza de volumen, entonces aquí si tuviéramos el volumen que estamos en un ATC el volumen nos indicaría bajo volumen o anomalía o de repente continuidad pero si nosotros entramos aquí, al alta, si hubiera ocurrido podría haber sido un loss, si entrábamos exactamente aquí, era ganado a una vela, a dos velas incluso hasta tres, pero es un riesgo, así que es muy importante hacerlo a favor de la tendencia, muy importante en este caso, a pesar de que el MACD está debajo del cero, aquí se produce una ruptura aquí empieza hacia abajo y aquí es bajada, a favor de la tendencia el backtesting es prácticamente lo que nos va a abrir los ojos de lo que ha ocurrido en el mercado para tu conocer, que vas a hacer, tienes que ver que ha pasado en el mercado que ha pasado, mira aquí, ve estas barritas están pequeñas, pequeñas, pero aún así el MACD se va alejando, se va alejando entonces vas a ver una subida fuerte mientras el MACD esté por encima del cero vas a ver una subida, pero las velas son pequeñas, pequeñas, va subiendo paulatinamente eso tienes que verlo, entonces estas barras pequeñas, se presentan pequeñas así hasta que desaparece y nace una en el cero hacia abajo aquí se produce el cruce del MACD y aquí tenemos una buena entrada al rompimiento de la media móvil de 7 y de la 144, uno, dos, tres inclusive al final de esta vela, yo les aconsejo que practiquen mucho esto no, hagan backtesting hay muchas estrategias, tienes que ver la que más se acomone a ti no estés saltando de estrategia en estrategia toma una, aprende el funcionamiento del indicador y esto te va a favorecer mucho acá por ejemplo vemos velas un poco más grandes velas de mechas, velas de plazo aquí se reproduce el corte del MACD cruce hacia arriba tengo una vela tengo una una barra que supera el nivel cero del MACD y aquí vemos que hay un DOJI una fuerza alcista podría llamarse martillo también un grupo muy pequeño y la siguiente y la siguiente sale al alza apoyado en las siete podrías entrar a una vela a dos velas a la tercera vela hubieras perdido tal vez por eso es muy importante probar qué es lo que puede ser cuando veas que la la tendencia no está muy marcada chequea qué es lo que ocurre entonces aquí aquí lo que nos falta información es el volumen el volumen porque si el volumen nos indicaría que esto está subiendo tú podrías subir a una vela o dos velas a tres velas lo hubieras perdido si hubiera empezado acá uno, dos, tres termina casi igual nivel cero a cuatro velas si hubieras ganado o de repente hubieran iniciado aquí al final sería uno, dos, tres velas en ese caso si hubieras ganado entonces hay que hacer backtesting backtesting significa probar en el pasado cómo? viendo la gráfica aquí no es recomendable está muy lateral esto cómo podemos cómo podemos evitar a través de los indicadores que tenemos aquí en pantalla evitar riesgos innecesarios fíjense el SAR el SAR no está muy alejado de las velas está casi igual aquí entonces este es lateral aquí no conviene operar a menos que tengas una buena estrategia al final de una vela al final al término de la vela pero no es conveniente aléjate de este tipo de mercado cuando tú veas que el SAR tiene una distancia un poco más grande separados y va creciendo entonces allí tú puedes operar puedes darse cuenta de esto y más separado acá ya se va acercando las velas indicando el final de la tendencia bajista acá se lateralizó un poco y acá nuevamente lateral fíjense que no hay mucha distancia entre las velas y el parabolizar y el parabolizar esto es muy importante tomar en cuenta esto es muy importante tomar en cuenta esto está en rango de piezas y está repitiendo este Fibonacci ya quedó anulado cuando salió este cuando se veste pero podemos ver aquí la estrategia la estrategia también del cruce de la media móvil de 34 y 17 la 17 debería haber cruzado primero aquí ha ocurrido algo raro cruzó primero la 34 y después la 17 entonces como es normal acá cruzó primero la 17 y después cruzó aquí la 34 confirmando en este tramo un cambio de tendencia sin embargo es como si llamáramos un falso rompimiento porque ahora está regresando y aquí se produce algo extraño acá cruza la 34 acá cruza la 34 y acá cruza la 17 es al revés debería haber sido primero la 17 entonces podría ser que estamos frente a un falso rompimiento entonces ya no va a ser el sistema o bajista prácticamente que haya cruzado hacia la gaja pero parece que va a permanecer bueno en este caso el fibo lo trazaríamos así y acá acaba de salir un fibonacci un fractal aquí el fibonacci lo trazamos de este fractal a este fractal este es el último pero todavía no no ha confirmado esta vela como es fractal de 5 periodos tengo 1 2 3 la quinta vela tiene que confirmar si este es correcto hasta el momento vemos que que tenemos estos niveles de rechazo o rompimiento a ver digan ustedes cuál es más probable que que rompa o rebote lógicamente el 61.8 y el 0 por qué razón porque el 100 está por encima de la 144 entonces tendría que haber un rompimiento fuerte y además este vemos ligeramente a la baja las media móvil 34 y 17 vamos a ver si llega a la 61.8 apoyándonos en el MACD lo más lógico sería que el MACD esté aquí arriba para operar hacia la baja pero si está abajo quiere decir que todavía hay una indecisión del movimiento si va a ser bajista o balsista está en rango prácticamente ya terminó esta quinta vela este Fibonacci queda descartado vamos vamos aquí ahora rompimiento al 0 y al 100 ven aquí y el MACD se está acercando yo quiero un retroceso en el 144 recuerden que el 161.8 es reversión es un nivel de reversión sin embargo aquí el MACD me quiere confirmar tendencia al SIS yo prefiero tomarla aquí hacia arriba si se va se va pero la estrategia nos dice que tenemos que esperar el rebote aquí vamos vamos ok fíjense como respeta el nivel 161.8 como reversión se regresó aquí a veces pasa un poco y se regresa y se regresa los los ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!